Seguro que todos conoceréis Transformar, que es el famoso medio donde informan sobre el valor de mercado de jugadores y no solo eso, sino también sobre rumores de fichajes y también tienen su propio medio donde van recopilando información, donde se van entrando de cosas, donde van soltando noticias y han hecho el once del Real Madrid en un plazo de una, dos, tres temporadas según los rumores que han estado saliendo y según las informaciones que tienen ellos y han hecho una pequeña predicción basándose las informaciones de cómo podría ser el once del Real Madrid en una o dos temporadas. Así que lo vamos a ver y vamos a ver sobre todo algunas sorpresas que he visto por aquí, algunas cosas que no me esperaba y hay bastantes cambios en la plantilla. En portería creo que no había ningún tipo de dudas, siguen manteniendo a Courtois, que yo creo que de aquí a dos, tres temporadas va a seguir dando un grandísimo nivel. Yo sinceramente creo que el Real Madrid aquí ni se piensa fichar otro portero que le pueda competir el puesto. Sí que se está hablando bastante de que puede salir Looney, pero yo creo que van a fichar un portero que sea muy veterano o muy joven, pero que no sea para luchar la titularidad ni muchísimo menos con Courtois. Y como he dicho, yo creo que de aquí a dos, tres temporadas, sin ningún tipo de dudas, va a seguir siendo uno de los mejores porteros del mundo o el mejor como lo es actualmente y yo creo que es el mejor portero que puede tener el Real Madrid a 10 de hoy, por lo que aquí obviamente máxima fiabilidad y yo creo que el Real Madrid ni se plantea cambiar en la portería porque no tendría ningún tipo de sentido. Lo del lateral derecho sí que me ha sorprendido bastante y es porque, según Transfermar y en esta predicción que han hecho, seguiría Carvajal de aquí a dos, tres temporadas. Es un lateral que ya sabemos que está siendo bastante cuestionado, sobre todo en las últimas temporadas, por las lesiones, porque tiene un rendimiento bastante irregular y me sorprende sobre todo porque han salido bastantes rumores de laterales en los que se ha interesado el Real Madrid, tanto para la banda izquierda como para la banda derecha. Cancelo, que es un jugador que puede jugar tanto en el lateral izquierdo como en el derecho, también ha sonado Frimpón, han sonado bastantes opciones para el lateral derecho y me sorprende que según Transfermar vaya a seguir Carvajal de aquí a dos, tres temporadas, que yo sinceramente dudo bastante que en dos, tres temporadas siga dando un buen rendimiento. Es cierto que a mí me parece uno de los mejores laterales que hay, pero creo que está bajando bastante de nivel en las últimas temporadas y creo que el Real Madrid, al menos, va a buscar un jugador como Frimpón que le pueda competir el puesto, aunque no le quite la titularidad de inmediato. Y en la defensa llega el primer cambio de la plantilla, donde según Transfermar el Real Madrid ficharía a Jevardiol, un central que sí que se ha estado rumoreando que el Real Madrid pues lo tiene como una de las prioridades de cara a los próximos mercados y es un central que ha destacado bastante en este Mundial de Qatar, ha dado un rendimiento brutal con Croacia y es un central que en el Leipzig es una de las piezas claves, es muy joven, tiene un potencial tremendo y es un jugador que yo creo que no cabe ningún tipo de dudas, que gusta muchísimo en el Real Madrid. También habrá que ver qué pasa porque hay muchos equipos detrás de él, sobre todo equipos Premier con muchísimo poder económico y va a ser un fichaje en todo caso bastante complicado, pero lo que no cabe ningún tipo de dudas es que el Real Madrid ha mostrado interés en él y podría intentarlo en próximos mercados, pero obviamente te puede venir un PSG, un City, un Chelsea y ofrecer unas cantidades a las que no esté dispuesto a llegar el Real Madrid. En el otro central yo creo que no había ningún tipo de duda que es Militao, al que siguen manteniendo en esta posición porque actualmente tiene únicamente 25 años y obviamente sigue siendo muy joven y de aquí seguramente a bastantes años vaya a ser uno de los centrales importantes del Real Madrid, a no ser que llegue un Chelsea porque ya se ha rumoreado en varias ocasiones y bueno, pues ofrezca una oferta irrechazable para el Madrid. Pero en un principio yo creo que el planteamiento es que Militao siga las máximas temporadas posibles y que obviamente había más dudas por parte de Alba y Rudiger porque ya van teniendo más de 30 años y bueno, pues a esas edades los jugadores el Real Madrid ya sabemos sobre todo va buscando sustitutos y por eso no me sorprende que el Real Madrid vaya a fichar un defensa central en las próximas temporadas por las edades tanto de Alba como de Rudiger. Veremos a ver si acaban fichando a llevar Diol pero todo hace indicar que sí y el otro central sería Militao. En el lateral izquierdo llegaría el siguiente cambio y sería con un jugador que está sonando muchísimo últimamente para el Real Madrid, Alfonso Davies el lateral izquierdo del Bayern de Múnich a día de hoy en su posición uno de los mejores del mundo por no decir el mejor porque a mí es el que más me gusta sin lugar a dudas es muy joven finaliza contrato con el Bayern de Múnich en 2024 aún no ha renovado y es ahí donde apuntan los rumores a que el Real Madrid podría intentar su fichaje en 2024 como ya hicieron mismamente con Alba que también estaba en el Bayern finalizó contrato y se fichó o con Rudiger o con muchas opciones que el Real Madrid ha ido aprovechando en los últimos años podría ser la situación de Davies la verdad que sería un auténtico fichajazo lateral izquierdo para muchísimos años y a mí es la opción que más me gusta para esa posición y parece que el Real Madrid no confía en Mendy y en el centro del campo como no llega otro cambio que sería el fichaje de Bellingham sin lugar a dudas este jugador tenía que estar en esta predicción porque es el jugador que más ha sonado para el Real Madrid sin lugar a dudas en esta última temporada un jugador que dicen que es la prioridad del Real Madrid para el próximo mercado de verano y que el Real Madrid está dispuesto a ofrecer más de 100 millones a día de hoy su valor es de 110 ya sabemos que hay equipos de Premier muy interesados y que lo van a poner bastante complicado pero este jugador del Real Madrid no cabe dudas que van a intentar su fichaje por todos los medios y es la opción prioritaria para sustituir tanto a Toni Kroos como a Luka Modric por lo que yo creo que no sorprenda a nadie que esté en esta predicción y es más yo creo que es muy probable que acabe jugando en el Real Madrid porque según los medios el jugador quiere fichar por el Real Madrid pero obviamente el Borussia Dortmund tampoco quiere perder dinero y si un equipo de Premier ofrece mucho más pues se le complicaría bastante el fichaje al Madrid también como no sigue manteniendo a Choameni el que llegó en el pasado mercado de verano hizo un temporadón brutal anteriormente en el Mónaco y esta temporada lo está volviendo a hacer en el Real Madrid y donde le ha tocado una papeleta bastante importante siendo muy joven y es la de sustituir a Casemiro que se fue al Manchester United y la verdad que yo creo que ha hecho olvidarse a todo el mundo de Casemiro es más se notó en ese partido a final de la Supercopa de España frente al FC Barcelona que él no jugaba yo creo que cuando no está en el equipo se nota muchísimo como pasaba con Casemiro anteriormente yo creo que es una de las piezas más fundamentales a día de hoy para el Real Madrid a su corta edad está demostrando ya el nivel que tiene y aún tiene bastante potencial y bastante más que seguir demostrando por lo que yo creo que no cabe lugar a dudas que seguirá en el Real Madrid por bastantes temporadas más también como no siguen manteniendo a Fede Valverde otra de las piezas claves del Real Madrid bastante joven todavía tiene bastante que demostrar aquí yo creo que va a seguir en el Real Madrid sin lugar a dudas en cuanto a rendimiento yo creo que no hay ningún tipo de dudas es cierto que los últimos partidos han estado un poco un poco más flojos pero es un centro campista que lleva demostrando muchísimo en el Real Madrid también su polivalencia que puede jugar tanto extremo como medio centro lo que cuando juega como extremo ayuda muchísimo sobre todo defensivamente a Carvajal que es su punto más débil y es un extremo que te ofrece de todo cuando juega en esa posición y cuando juega en el centro del campo pues también te ofrece ayudas a los defensas te ofrece muchísimo peligro ofensivamente es un centro campista muy rápido y es un jugador sin lugar a dudas que va a seguir en el Madrid después otro que estaba bastante cantado es la continuidad de Vinicius que bueno que hayan llegado ofertas por él en varias ocasiones al Real Madrid sobre todo del PSG siempre han sido rechazadas porque Florentino tiene la máxima confianza en él desde que llegó y ya bueno se vio como en las primeras temporadas le costó un poco pero ya está cogiendo el ritmo desde hace bastante tiempo y dando un rendimiento brutal tanto en la temporada anterior como en esta presente para mí siendo la pieza más fundamental del Real Madrid incluso por encima de Benzema es un jugador bastante diferencial que yo creo que va a luchar por el balón de oro sin lugar a dudas en los próximos años y es yo creo que uno de los jugadores más prometedores del mundo y yo creo que lo pondría en ese top 3 junto a Haaland y Kylian Mbappé sin lugar a dudas ya quedan únicamente dos jugadores por comentar y uno de los que según Transfermark seguiría en el Real Madrid es Karim Benzema para mí sin lugar a dudas es el más difícil de predecir de los que están en la plantilla a día de hoy junto a Carvajal porque ya tiene una edad y no se sabe su rendimiento de aquí a dos o tres temporadas es muy difícil de predecir eso sin lugar a dudas si sigue dando el rendimiento de la temporada anterior pues sí que va a seguir en el Real Madrid pero habrá que ver pues como le pesan los años y el rendimiento que sigue dando en las siguientes temporadas porque dependerá seguro muchísimo de eso su continuidad en el Real Madrid a día de hoy yo creo que para la próxima temporada está claro que seguirá pero veremos a ver en un futuro y por último apuestan por el fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid sin lugar a dudas el jugador que más ha sonado por el Real Madrid desde que estaba en el Mónaco en los últimos años ha estado sonando muchísimo ya sabemos lo que pasó con el tema de renovación el verano pasado pero siguen apostando en los medios a que el Real Madrid sigue interesado en el jugador que Mbappé quiere salir del PSG y bueno pues aquí de Cetransfermar lo meten en este once del Real Madrid que quedaría así con Courtois en portería apuestan por su continuidad Carvajal en el lateral derecho después como central es Militao y Jevardiol en el lateral izquierdo Davis en el centro del campo con una 4-2-4 es lo que apostarían ellos con Bellingham y Chomeny en el centro del campo como extremos Vinicius y Valverde y en la delantera Kylian Mbappé y Karim Benzema yo dudo muchísimo que la alineación fuera así sí que creo que pueda acabar llegando Davis Jevardiol Bellingham o incluso Kylian Mbappé pero no creo ni que fueran dos temporadas porque obviamente no puede hacer el Real Madrid en dos mercados fichajes como Jevardiol y Davis por ejemplo en uno y en otro mercado Bellingham y Kylian Mbappé prácticamente imposible sí que creo que el Real Madrid tiene como prioridad a Bellingham que sí que ha abierto el fichaje de Mbappé que se han interesado en Jevardiol y Davis pero yo creo que estos fichajes llevarían más tiempo de dos temporadas el Real Madrid no puede gastar tantísimo en dos mercados tampoco creo que jugarán obviamente con una 4-2-4 en todo caso podría jugar Mbappé por la derecha con una 4-3-3 con Fede Valverde en el centro del campo y Mbappé como extremo derecho y Benzema como falso 9 y Vinicius por la izquierda eso en todo caso pero veremos a ver que acaba pasando en un futuro esto al fin y al cabo es una predicción puede pasar cualquier cosa puede que Bellingham lo fiche de la Premier puede que Mbappé finalmente renueve más con el PSG puede que Davis renueve con el Bayern que es lo más probable a día de hoy y Jevardiol puede también que solo lleve un equipo de Premier al fin y al cabo es una predicción pero lo que quieran indicar con este 11 que son los rumores a día de hoy o el 11 que tiene planeado Florentino o que le gustaría tener de cara a un futuro pero obviamente es bastante complicado delicado ¿Qué es lo que le gustaría?